Hola, buenas tardes, enseguida vamos a estar allí, también en Cataluña, es la otra gran afectada por ese temporal, han tenido que rescatar allí a un conductor. Enseguida les damos los detalles. Mañana, reunión urgente y extraordinaria de la Federación Española de Fútbol para decidir sus pasos tras la suspensión de Rubiales. Y la... Ortera, Cursi, Kitsch, esos son los estilos más repudiados por los embajadores del Buengust. Son copias baratas, porcelanas con brillo, lo vulgar en una vitrina, lo que para algunos es un crimen. Son algunos ejemplos de esas fuertes consecuencias que está dejando el temporal en el este del país. Hasta 70 litros de agua por metro cuadrado en puntos de Girona en una hora. Muchas incidencias también en Barcelona, en la comarca del Maresma. Enseguida nos vamos hasta allí, pero ese viento, la fuerte lluvia, el granizo, también ha provocado varios heridos. En Baleares, donde ha habido que rescatar a una persona. Allí empezamos, Lluís Mestres. Cambio de tiempo radical, tormenta impresionante, lo más fuerte. Y las fuertes tormentas también han provocado problemas en el sur de Alemania. Lluvia, viento y... Y entre tanto siguen creciendo los apoyos a Jenny Hermoso en el mundo del fútbol. Anoche la campeona del mundo acudió a un partido entre su antiguo equipo, el Atlético de Madrid y el Milan. Y el seleccionador Jorge Vila condenó anoche a través de un comunicado el comportamiento impropio e inaceptable, dice, de Luis Rubiales. El Partido Popular ganó las elecciones del 23 de julio, pero de momento no tiene los apoyos necesarios para que esa investidura pueda prosperar en el Congreso. Feijó, que asegura que hablará con todos los partidos que quieran hacerlo, excepto con Bildu, admite que podría salir derrotado de la votación. Olga Guerrero. Sí, aunque asegura que merece la pena intentarlo y adelanta que presente. En Estados Unidos un supremacista blanco ha asesinado a tiros a tres personas y se ha suicidado. Ha ocurrido en una tienda de Jacksonville, en Florida. Las víctimas son dos hombres y una mujer. El agresor tenía unos 20 años en su casa. Han encontrado manifiestos con mensajes de odio. Al menos una persona ha muerto. Cerca de 50 están heridas después de varias explosiones en una gasolinera en Rumanía. Primero llegó la fiebre por la inteligencia artificial y después la necesidad de controlarla. A la carrera por su desarrollo, que han desatado las grandes tecnológicas y el pulso entre Estados Unidos y China, le siguen ahora los primeros pasos para regularla. Y en Toledo siguen ingresadas en estado grave las dos personas heridas al arrollar su coche un tren. Era un matrimonio. Viajaban con su hija de 18 meses que ha fallecido. El accidente se produjo en un paso a nivel sin barreras cerca de Talavera de la Reina. Es su precio más alto desde hace medio año. Estamos en el aeropuerto del Prat, en Barcelona y también en Valencia. A ello empezamos. Joan Moreno, las lluvias han adelantado el retorno. Bueno, sí, lo cierto es que el grueso de la operación retorno de estas vacaciones de verano... Y la lluvia ha deslucido en parte en Barcelona el inicio de la vuelta, pero la ciudad se ha llenado de seguidores y aficionados. Dos días de hoteles y restaurantes casi llenos. Bueno, les hemos contado algunas consecuencias de esas tormentas que azotan Cataluña y Baleares. Vamos a volver hasta allí. La Agencia Española de Meteorología advierte de que esta tarde podrían llegar todavía más tormentas. Lluís Mestres, cuéntanos. Y el puertorriqueño Raúl Alejandro ha arrancado su gira Saturno por nuestro país. Y lo ha hecho en Valencia. Y es muy probable que la palabra cursi les provoque algún rechazo. Sí, es algo que enseguida nos hace pensar en algo excesivo, saturado, antiestético. Pues bien, una exposición en Madrid explora las raíces de este estilo y de otros parecidos. Aquí lo dejamos. Recuerden que a la conclusión de este telediario tendrán en la 1 de Televisión Española el final de esta etapa aquí en Barcelona de la Vuelta. Hasta luego. Hasta luego, Marcos. Y hablamos ahora sobre el tiempo. Estamos muy, muy atentos a esas tormentas. Marc, podríamos destacar la situación que se está viviendo en Baleares. Eso es, la verdad. De hecho, ayer a estas horas, más o menos, se disparaban las primeras tormentas y hasta ahora mismo han seguido descargando en alguna semana, al menos sin grandes calores. Bueno, pues ya es algo. Ya es algo. Es mucho, de hecho. Muchas gracias, Marc. A vosotros. Hasta luego. Pues así terminamos este televíagio. Gracias por habernos acompañado. Volvemos esta noche con la segunda edición. Que pasen buena tarde. Adiós. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y además, el aeropuerto de Palma lleva horas bloqueado con más de 100 vuelos afectados. Un temporal que también azota Cataluña. Allí han caído 100 litros por metro cuadrado en pleno episodio de sequía. El PP abre curso político en un acto en Galicia. Núñez Feijóo admite. Paloma del Río se jubila después de 37 años enseñándonos a amar cualquier deporte en RTVE. Y vean cómo ha sido su despedida al terminar el Mundial de Gimnasia Rítmica. Minoritario. Intensas trombas de agua ya han visto. Han caído en las últimas horas en el Mediterráneo acompañadas de fuertes rachas de viento que en algunos puntos han superado los 120 kilómetros por hora. Un temporal que ha dejado varios heridos, centenares de destrozos. Mallorca ha sido la zona más afectada. Vamos a varios de esos puntos en directo. Luis Mestres, empezamos ahí en el archipiélago. ¿Cuál es el balance de daños? Pues la borrasca ya está. Unas tormentas, Marc, que tienen las horas contadas. Pero veíamos a nuestros compañeros. Ahora mismo siguen descargando. Eso es, Laura, queda ya menos, pero es verdad que a estas horas siguen organizándose. Alberto Núñez Feijó inicia el curso político en Galicia. Lo hace cinco días después de recibir el encargo del rey para presentar su investidura y a un mes exacto de la votación en el Congreso. En el acto por primera vez ha admitido que el PP podría salir derrotado de la votación. Su intención de negociar con Junts ha recibido las críticas del PP catalán. Tras la imputación en Georgia contra el expresidente y 18 colaboradores está la fiscal Fanny Willis. Especializada en casos de delincuencia organizada, muchos la califican de implacable. Trump dice de ella que es una marxista lunática y una racista. Y tiroteo ayer en Estados Unidos que el FBI califica como crimen de odio. El agresor ha asesinado a tiros a tres personas en una tienda y se ha suicidado en Jacksonville, en Florida. Una de sus armas tenía dibujadas varias esvásticas. Al menos dos personas han muerto. Cerca de 60 están heridas después de varias explosiones en una gasolinera ilegal en Rumanía. Unos lo hacen por carretera, pero también mucha gente este fin de semana está cogiendo el tren o el avión en los aeropuertos. Vamos ahora a Barajas para conocer cómo va esta jornada. El temporal en Baleares ha provocado retrasos en decenas de vuelos durante todo el día. José Manuel Siera. La vuelta de las vacaciones está complicando para... El incendio que empezó hace más de una semana aún no está controlado. La prioridad es enfriar el terreno y evitar precisamente que se reactiven los puntos calientes. Y la Policía Nacional ha encontrado el cuerpo de una mujer en un pozo de riego en Jerez de la frontera en Cádiz. La fallecida no está identificada y las actuaciones de la policía han sido declaradas secretas. En España hay casi 6 millones de motoristas. Circular en moto tiene ventajas claras, pero nunca hay que olvidar lo vulnerables que nos hace ante un accidente. Este verano, 3 de cada 10 fallecidos en las carreteras son motoristas. Hay más turistas en zonas de montaña y también más accidentes. En el Pirineo Aragones todo indica que se va a superar el récord de los más de 500 rescates que hubo el año pasado. Y en Cabrales, en Asturias, se ha batido hoy un récord Guinness. Han vendido el queso más caro del mundo. Es la tercera vez que se consigue un récord. En esta ocasión han pagado por él 30.000 euros. El pánico, el horror. Desde los comienzos del cine, las películas nos han provocado este tipo de emociones. Sin embargo, es muy difícil ver en el teatro una obra que nos produzca miedo. Ese es el propósito de Oscuridad, que se estrena ahora en Madrid. Este homenaje merecidísimo terminamos. Merecidísimo. De hecho, le deseamos la mejor de las suertes nosotros también en esta nueva etapa. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Lara. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Marc, dejamos atrás un fin de semana en el que, en cuanto al tiempo, al menos, casi parece que hemos dejado atrás el verano para pasar al otoño. Pues sí, Lara, porque han bajado las temperaturas, de hecho, en algunas zonas, en tan solo 48 horas, más de que nos seguiremos sin mucho calor, por lo menos durante los próximos días, chicos. Bien está, gracias, Marc. A vosotros. Y por cierto, por si no te vemos antes en este telediario, que tengas mucha suerte tú también en esta nueva aventura, en Mañaneros, el nuevo programa de la ONU. Muchísimas gracias. ¿Cuándo empieza eso, Marc? ¿El 4 de septiembre? El 4 de septiembre. Bueno, pues te echaremos de mano, pero te veremos por la tarde. Yo también a vosotros. Gracias. Bueno, gracias también a ustedes por habernos acompañado. Les deseamos un buen arranque de semana. Adiós. Adiós, hasta el sábado. Adiós. 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 Adiós.